grabando grabando bueno vamos a arrancar vídeo hoy de bici bueno vamos a empezar con habéis visto el título habré puesto algo así como cómo empezar desde cero con la bici o alguna cosita así vale pues bueno vaya por delante que la puerta de mi casa pues la gente que es una cerda porque no tiene otra palabra la gente que es una cerda pues deja tiradas las cosas de la verbena sin recogerlas porque piensan hoy estamos ya a jueves es decir la verbena fue el martes por la noche martes por la noche han tenido tiempo de recogerlo desde el martes por la noche si has estado hasta las 2 de mañana hasta las 2 tirando petardos bueno pues vale que a las 3 de la mañana si que no lo hagas pero al día siguiente lo puedes hacer no puedes barrer un poquito la calle nada que va miércoles entero sin barrer jueves entero sin barrer bueno yo creo que ya toca barrer es un poquito cerdos así que nada que lo dejo como prueba del delito y está toda la urbanización por donde vas pasando pues llena de cohetes mi terreno lleno de cohetes es decir que si por ejemplo se caen los los cohetes que caen los cohetes que caen se te caen de encima de en una parte seca pues puede crear un incendio pero no pasa nada no pasa nada que todo fiesta y viva viva la vida bueno pues vamos por vamos por faena a ver mi bici ya sabéis que es vieja es una bici 26 pero en realidad si lo que quiere hacer es empezar en la bici en realidad perfectamente puedes arrancar con una bici de 26 sin ningún problema pensemos que todos los pros empezaron con bici de 26 todos los pros empezaron con bici de 26 menos los que sean súper jóvenes pero todos empezaron con 26 no tienen 29 vale no existía vale no voy a meterme mucho en el tema bicis vale yo en este caso ahora llevo cámaras no llevo ni si queda actualizado pero por el hecho de que reparo más rápido vale pero bueno a ver qué más podríamos decir bueno en la bici no os compliquen mucho con el tema de la bici como dirías sí que habría como unos mínimos mínimos que deberíais sí que buscar para hablamos de montaña así que que lleve discos que lleve discos vale y que lleve freno hidráulico que no sea de cable porque existe por ahí alguna versión de supermercado muy barata muy barata que tú le ves el disco pero luego esto no es hidráulico vale es un cable no es no pasa aceite digamos no pasa líquido hidráulico sino lo que pasa es un cable y hace palanca y eso frena menos que unas zapatillas entonces vigilar eso que no den el engaño nos hagan el engaño de que os metan discos con cable vale porque eso existe existe todavía por ahí en cosas muy baratas existe todavía esa versión ya está no hay mucho más que decir una bici de aluminio una bici de de lo que de lo que tengáis o de lo que podáis adquirir bueno de momento gps tampoco sería necesario yo lo tengo aquí pero en realidad para empezar tampoco se necesitan gps sí que podéis tener un pequeño ya sabéis los podómetros típicos aquellos del imán que se meten en la rueda vale yo tengo y aquí tengo el lot de este donde tengo él no no vale que lo tengo quitado digo lo tengo solo dejado de cadencia solo dejado de cadencia lo tengo aquí con el imán aquí detrás en la pieza está en la biela y ya está solo tengo el de cadencia la velocidad la tengo en la de carretera y yo me me fío del gps y ya está me saca me saca de nivel y distancia y ya está y cadencia pues con con el este luego que tendríais que llevar como seguridad mínima bueno una luz trasera de la marca que sea una luz trasera encendida siempre 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 día y noche día y noche día y noche una luz delantera va a ser posible esto no es que sea tan 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 pero como existen muchos coches que tienen la gran costumbre de hacer así y no te ven y salen y te comen cuando salen de un stock pero no te miran realmente no te ven si no ven el bulto grande no te ven pues con una necesidad de estas cuando van a salir de un stock en una intersección a veces te ven por eso es importante que esté parpadeando que no esté fija sino que parpadee y que parpadee que te ven mejor y luego éste ya se da para por la noche estoy a por la noche pero esto ya sólo para por la noche vale si vas a algún lugar peligroso también meter la luz y oye que te vean más pero si no pues bueno por la noche ya está no me meto más con el equipamiento lo que tengáis de sillín lo que tengáis de ruedas lo que tengáis de desarrollo más grande más pequeño ten en cuenta que bueno tanto un plato como un tri plato como un mono plato vaya a poder ir poco va a variar tampoco va a haber tanto el peso hay mucho marketing con el tema del ahorro del peso pero ya digo todo lo que te ahorres en meter en meter varios en meter un mono plato ese sería mono plato en meter un mono plato lo que ahora se mete en un mono plato lo tienes que meter atrás de un piñón grande para compensar los los desarrollos que te faltan al final con un mono plato no tiene desarrollo pequeño y no te tiene desarrollo demasiado grande entonces pues necesitas al final más piñones detrás será que al final casi lo comido por los servios te ganas 200 gramos código no más de 200 gramos vale yo que hago por ejemplo una cosa que llevo porque me meto en la montaña es esto llevo un silbato ves es un silbato de mochila y lo llevo aquí por si me la pego la hostia sé que en la bici tengo un silbato al menos tengo algo vale siempre lleva un silbato de emergencia ya está agua pues siempre agua isotónica o agua sola o lo que queráis aquí llevo un bus siempre de reserva siempre llevo un bus siempre siempre llevo un bus aquí no sé si lo podemos ver de esa lista el bus naranja el típico que siempre llevo sabes corriendo cuando hace frío corriendo la verdad que sobra pero bueno lo llevo porque con la bici siempre hace más frío que corriendo siempre hace más frío que corriendo siempre el aire te va enfriando más entonces cuando te embalas en una bajada con que haga un poquito de airecillo fresco se nota se nota en los oídos en las orejas se nota en la boca en fin que bastante aconsejable llevar un bus siempre a mano vale te salva bastante en la bici es como 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 salir siempre ya está cajas de herramientas bueno eso yo no vamos a meter mucho en el tema pero sí que llevar al menos si vas a llevar si vas a ir de un poco lejos pues llevar al menos dos desmontadores yo llevo el desmontador del propio este no llevo desmontador aparte porque ésta ya me la conozco esta cubierta está cubierta sale a mano como sale a mano no llevo desmontador pero sí que llevo un desmontador en realidad que lo trae él en la multi herramienta si fuera una de las jodidas una más si por ejemplo que son las más y son son jodidas de montar pues sí que habría que llevar desmontadores pues son muy duras de montar vale y ya está además pedales automáticos yo aconsejo ir con pedales normales para empezar pedales normales de automático pero hay normales no automáticos vale porque automático lo que lleva es esa plaquita enganchas ahí y eso está bien cuando tienes cierta práctica pero para el que empieza y de hecho si a lo mejor la gente que va a buscar el pan o va a hacer cosas es mejor un pedal normal y olvidarte de los automáticos olvidarte automático hasta que hay más tiempo yo haría eso y ya está y ahora ya pues ahora explicaré cuatro cositas pero ya subió en la bici lo que es un poquito de cómo cambiar y cómo decidir qué marcha llevar no decidir qué piñón meter y todo es un poco las cadencias un poco más habituales aunque eso va a depender la cadencia al final es las vueltas que tú le das a los pedales y eso sí que ahí se comete mucho error la gente siempre tiene dolor de rodillas con la bici cuando la bici no te tiene que dar ningún dolor de rodillas tienes que ir bien regulada la altura que eso mirarlo en youtube ya no lo voy a poner yo con normas porque además las normas que a veces ponen tampoco se cumplen exactamente también varían entonces eso ya mirar vosotros vuestro método para regular los vueltas vuestra altura de sillín no voy a meter a decir eso pero es importante que no vayan ni muy altos ni muy bajos normalmente la gente que empieza lo lleva muy bajo el sillín porque tiene la costumbre de que tiene que llegar tiene que estar subido el sillín y bajar el pie y llegar abajo y eso no es así es decir tú cuando estás subido en el sillín no tienes que llegar abajo tú cuando te paras y te echas para adelante y te sales aquí delante entendéis o sea la gente piensa que desde el sillín tiene que llegar con los pies al suelo eso es un error que tenemos todos de cuando éramos pequeños de niños de ir con la bici de niños con la bici baja vale pero con las bicis hoy en día no se va así porque entonces no pedalea bien la rodilla la lleva demasiado doblada más demasiado flexionado demasiado bajo es para que la rodilla trabaje bien no te lesiones y tal y haga bien la fuerza a todo bien tiene que ir el sillín más alto vale y ya digo ya veréis hay unas normas pero veréis que tú no vas a llegar o sea tú nunca vas a llegar de echar pararte y con él ya me entendéis con el sillín subió llegar no vas a llegar siempre va a quedarte como de puntillas nunca vas a llegar el truco está en echarte para adelante y salirte aquí a la barra de adelante y desde ahí ya sí que llegas bien siempre es así no cometéis ese error vale ya está hoy ya está no me meto con más cosas de momento venga ahora seguimos bueno una puerta de un coche creo que me ha visto en el último momento creo que el último momento le pega un y luego me cago en la hostia porque te tiran al suelo te pegas una opción de que flipas porque no miran así es siempre no miran al abrir las puertas de los coches y y y y y y y y y ya me subo aquí porque tenemos cadena y hay que saltar por arriba bueno pues lo primero eso vigilar porque yo llevo la luz y aún así pues estaba abierto un coche granate y un poco más y yo voy un pelín separado lo que puedo pero claro tampoco puedo ir por en medio de la calle porque tienes que dejar el paso a los coches para que te adelanten final es un juego y lo justo separa un poquito de la de las de los coches que están aparcados para poder último momento esquivar un poco pero claro es que no puede jugar mucho ni puedes ir pegados coches ni puede ir por el medio si vas por el medio alguno se te va a cansar de que no te va a poder adelantar y te va a adelantar pegado así está el tema y luego sobre todo llevar el casco no hagáis como gente por ahí que veo muy pro que no lleva el casco tú puedes ser muy pro pero tu cabeza no es pro tu cabeza es como la de todos entonces llevar el casco siempre ya sea en ciudad o ya sea donde sea estoy harto de ver gente de todos chavales jóvenes y no tan jóvenes que oye que el casco no existe para ellos bueno cada uno que vaya yo me fastidio y tengo que llevar un casco bueno pues un día tengo un ostión un poco decentito error mío porque hice las cosas mal realmente la conducción y me salvó entonces bueno cada uno que que haga lo que quiera conveniente con su consciencia no es verdad que daño no le vas a hacer a nadie por no llevar caso sólo te vas a hacer a ti mismo cada uno que elija no bueno consejitos guantes voy a pararme aquí la torre eléctrica que tengo un amigo que siempre dice que que la torre eléctrica que vaya tela que para mí una torre eléctrica pues donde voy a parar no te preocupes que si aquí diera la electricidad estaría vallado tú no te preocupes que si diera la electricidad estaría vallado que de gente hoy por aquí bueno vamos a que lo quería explicar subido pero es que subido no es lo mismo cuando uno va pedaleando tú vas a llevar para ser ciertas fuerzas en las piernas no va a tener tampoco demasiada fuerza y más cuando empiezas yo ahora no tengo fuerza imaginar uno cuando empieza todo es que ocurre que todo va a depender del desarrollo que nosotros tenemos aquí yo mira el que llevo ahora estaba llaneando más o menos en tal bueno pues llevo el 1 2 3 1 2 3 4 5 6 llevo el 7 no piñón 7 no piñón 6 piñón 6 de 9 vale y yo un 32 vale bueno qué va a pasar que en cuanto tú tengas y eso le pasa a la gente cuando empieza y yo os sugiero que estén muy atentos a eso porque es que os jodeis las rodillas ojo de las rodillas entonces por favor hacerme caso cuando tú empiezas a tú vas en plano y vas con tal piñón y tú vas dándole así típico una persona cuando empieza a la vez tú solo a la vez pedalear ya dice este lleva poco tiempo así de claro ya poco tiempo porque porque le ves la cadencia así vale hombre sí o una o llevan una eléctrica también pasa lleva una eléctrica entonces los detectas por eso y si no pues porque el nuevo y no es eléctrica pero van despacio porque porque ellos no no piensan en la cadencia tú tienes que coger y subir siempre la cadencia aquí hay un sensor que ahora no se va a marcar ahora pero voy a ponerle continuar la cadencia que es este que ahora está a cero porque no estamos moviendo nos vale la cadencia tiene que ir aproximadamente entre 70 y 90 vale más o menos entre 70 y 90 esto es inamovible no pues va a depender de las personas hay personas que pues les gusta una cadencia más alta y otras menos pero si no os queréis equivocar entre 70 y 90 no la bajáis a 60 si la bajáis la cadencia 60 vas a ir demasiado que se llama atrancaos que es que vas demasiado espacio estás metiendo demasiada fuerza en la pierna y es como como te diría es como llevar un coche en quinta marcha ya 40 por hora entendéis vas forzando el motor pues lo mismo tú vas forzando las rodillas entonces siempre hay que acordarse de que cuando tú vas pedaleando vas llevando la cadencia tal tienes que ir casi de más o sea cuando vosotros empecéis pensar siempre en que tenéis que ir más dándole más vueltas más rápido de la cuenta siempre pensarlo en eso y no os equivocaréis cuando tengáis la práctica ya iréis correctamente pero primero siempre pensar en que tenéis que ir más rápido de lo que vais pedaleando por lo tanto un piñón más grande piñón más grande ni más ni menos vale si podéis tener un sensor de cadencia fabuloso que no simplemente ten en cuenta eso tenéis que ir pedaleando bastante rápido cuando cuando sabéis que vais como diría que estáis pedaleando demasiado rápido cuando vota es como como que ha pedaleando y notas como que votas en lo alto de la bici estás muy rápido de cadencia eso suele pasar alrededor de 100 de cadencia vale entonces depende de cómo lleves regulado a la altura del sillín también depende de eso pero en general vosotros sabréis si va en muy alto de cadencia cuando veáis que votáis cuando veis que haces como que votas en lo alto del sillín porque vas como no se ha cerrado es hora antes un poquito antes de meter otro bueno yo hago así porque el mío de rueda es hora de meter un piñón un poquito más pequeño vale o un plato un poco más grande lo que tengáis vale eso es muy importante la cadencia es total para conducir es lo más importante luego tema de equilibrio y todo eso lo iréis cogiendo con la práctica eso al final no se puede enseñar eso es practicarlo y hasta yo tampoco soy ningún pro ya lo sabes simplemente me divierto con la bici me gusta y ya está vale bueno pues eso entre 70 y 90 si vosotros veis que en algún momento es que claro si con un sensor no hay problema porque entonces lo puedes controlar al milímetro en cuanto tú ves que toca 60 y pico decadencia 60 y pico tienes que meter un piñón más grande tienes que meter un piñón más grande y ya está es así entonces podréis hacer un montón de kilómetros sin fastidiar a las rodillas luego otro tema que es una tontería no es una tontería es importante es cuando pongáis pedales automáticos primero no hay pongáis a un pedal automáticos porque encima os podéis fastidiar más la rodilla con pedal automático que no porque el pedal automático te fija al pie te fija en una horizontalidad o en una en una alineación vale que si tú no regulas bien lo que es la cara que es esto y además eso puede variar algún minimetrillo depende la persona si tú no regulas eso bien tú vas a llevar el pie cuando vayas dándole vueltas el pie va a ir un poco así va a ir un poco así un poco así un poquito exagerando un poquito así un poco así y eso va a hacer que tu rodilla te duela existen indicaciones yo ahora no me lo sé de memoria pero existen indicaciones hola existen indicaciones en internet que te explica que si te duele la rodilla por abajo tienes que mover de tal manera la cala si te duele la rodilla por fuera tienes que mover la cala de tal manera si te duele la rodilla por dentro la tienes que mover de otra manera existen explicaciones en internet y tal podéis coger esas referencias porque ellos explican cómo mover la cala pero en qué sentido hay que tocarlos según si tienen molestia la rodilla de una manera de otra pero eso cuando pongáis pedal automáticos ya digo el pedal automático tiene ese problema va se engancha y te puede fastidiar más la rodilla si lo llevas mal alineado que si vas libre por eso para empezar pedal libre pedal normal de plataforma y libre de esa manera es que tengo que mover porque si no los mosquitos me acribillan vale y de esa manera no tendréis problema para nada porque vuestro pie cuando esté en lo alto del pedal se adaptará como lo necesite entonces no tendréis ese problema luego por ejemplo si no tenéis control para pasar por unas piedras o por pasar un sitio estrecho llevando los pies fuera o sea los pies sueltos por ningún momento en cualquier momento sacas el pie y ya está vale ya está me voy a dejar aquí el vídeo no voy a enrollar con nada más pero sobre todo es eso es como el cambio de marcha de un coche cuando empiezas a conducir la cadencia lo más importante te diría es lo más importante de cara a ir bien en la bici de cara a desarrollar buen trabajo lo primero sería la cadencia saber regularla saber regularla por ejemplo tú por ejemplo vas en una cuesta y vas con una cadencia tal y llega un momento que no puedes vale eso va a depender también de detrás si llevas 12 piñones 11 piñones o 10 o 9 también va a depender de eso pero normalmente si tú te vas a poner de pie porque tú en una subida no puedes tienes una subida y tú vas ahí llega un momento que no tienes fuerza la subida se inclina y dices es que no puedo entonces te tienes que poner de pie normalmente si tú no puedes te pones de pie y no hay problema ya está no tienes que cambiar ningún piñón vale pero si en cambio fueras un poquito entrenando como hago yo que ya me pongo entrenar cuestas entonces normalmente sí que hay que subir un piñón hay que subir un piñón normalmente para que cuando tú vas hacia molinillo y dices está esta subida no la quiero hacer a molinillo no la quiero hacer sentado la quiero hacer de pie entonces tienes que poner un piñón más largo porque de pie la cadencia se trabaja mucho más bajo entre 50 y 70 sería un poco entre 50 70 más tirando de 60 a 50 60 50 es trabajar en una cadencia lenta porque es cuando la persona va de pie como un escalador de entender lo de los puertos y va de pie en ese momento entonces no llevas el mismo piñón no vas a molinillo no vas con el mismo piñón que si fuera sentado eso hay que tenerlo también siempre en cuenta no trabaja el cuerpo igual sentado que de pie lo ideal que siempre entrenéis casi todo sentado casi todo sentado y de pie para algunos momentos estoy llegando a una subida y ya que se me va a llanear y tal y veo que ya voy tal me pongo de pie un momento para el último apretón y luego ya cambio ya ya sigo plano vale eso sí pero si no normalmente lo que sale más rentable para una tirada larga debía meter 50 kilómetros lo que sale más rentable siempre es hacerlo de sentado todo lo que puedas todo lo que puedas sentado y algunos momentos que tú lo necesites te pones de pie y siempre contar eso de pie vas a llevar un piñón o dos piñones más pequeños más pequeños que sentado y cuando tú por ejemplo vas a pasar de pie asentado que haces pues le metes un par de piñones normalmente un par de piñones tú vas de pie una subida no y dices cambio asentado vale pues normalmente tienes que meterle dos piñones más grandes vale dos piñones más grandes para pasar de ser de pie asentado en una subida fuerte para bici una subida fuertecilla y tú ves que dices de pie voy a cambiar asentado porque ya me estoy cansando de ir de pie de hacer más fuerza pero te estás cansando vale y si metes más cadencia de pie también te quema mucho entonces dices voy a pasar ahí sentado a molinillo pues vale pues dos piñones normalmente por lo menos en el mío depende el desarrollo que tengáis dos piñones a un piñón más grandes para que hagáis más veloz para que tengáis cadencia más alta más molinillo y vuestras digamos con menos fuerza más velocidad y menos fuerza en las rodillas puedan moverte vale ya está es un poco rollo todo esto pero bueno creo que está interesante